¡Nos, seis! ¡Va a estar cabrón para elegir aquí! ¡Va a estar cabrón! ¡Va a estar cabrón! ¡Va a estar bien bonitas todas! ¡Eso! ¡Líjole! ¡Me acuerdido, ¿verdad? ¡Va a estar cabrón! ¡Va a estar cabrón! ¡Eso! ¡Dice la licenciada que le brinque! ¡Dice la licenciada que le brinque! ¡Ja, ja, ja! ¡No dice eso! ¡Ají! 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 ¡Eso! ¡Ají! Salve el son ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!